¡Lucy, lucy, lucy! Retro del día, mira, te cuento. Estamos en San Valentín, ¿no? Sí. Y ya se va a acabar, ¿no? Hemos estado en el poste, celebrándolo, los tres, ¿no? Sí. Y muy chuli, ¿no? Sí. Vale, ya es hora de irse a la casa, ¿vale? Pero, una cosa. Te voy a retar lo siguiente. Sí. Ahora, cuando bajes las escaleras mecánicas, haces el pino parada durante 5 segundos, 5 segundos tienes que aguantar, ¿vale? Pero es que tú, ¿qué harás? Aguantar 5. Vale, es que tú, ¿qué harás? Pero escúchame bien. Si lo haces, si eres capaz de hacerlo, en cuanto llegues a la casa, te voy a dar un regalo. Si lo consigues. Ya lo harás. Vamos al día. ¿Cuándo quieras? 3, 2, 1, 1... 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4 y 5. Reto con usted. Y para que veas que cumplimos, con lo dicho, ¿Qué hay ahí? ¿Eh? ¿Has visto que se hacía reto? ¿Hemos cumplido o no? Sí, mucho. Venga, pues ábrelo. Bueno, escúchame. Cuando este vídeo llegue a 1500 likes, subimos los regalos que te hemos hecho por San Valentín, ¿vale? Vale, vale, venga.